El Pueblito de los Domínicos El Pueblito de los Domínicos surge desde el año 1978 cuando habían afuera de la iglesia cinco puestos de personas que vendían como en una especie de alfombra. Ellos tenían un trapo que ponían ellos, que eran los antiguos hippies. De ahí el padre de la iglesia, el párroco, le pide a esas personas que se cambien de lugar porque estaban afuera de la iglesia. Pero aquí mismo había un jardín, el Jardín Belterra, y el padre se pone de acuerdo con el jardín y le dice que por qué no le hacemos a estas cinco personas un lugar más digno y llegó más gente después, pero con el tiempo. Y en un periodo de cinco o seis años después apareció la Corporación Cultural, donde ellos ayudaron acá a poder organizarlos.